Parece que haya pisado un nido de avispas. Nunca había visto cosa igual. Si hay alguna cosa fea en el rancho de Colby, te lo callas, será algo así como un secreto profesional. ¿Peneno? ¿Quiere decir que ese animal fue derribado por la picadura de una serpiente? No, me inclino a creer que la causa fue el veneno de una araña. ¿En serio? ¿Cree usted que una becerra de 90 kilos puede ser muerta por una... una... araña? ¡Oh, Dios mío! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es? ¿Qué día nos pasa? Este es nuestro hogar. Y nada ni nadie conseguirá echarnos de aquí. ¡Salta, linda! ¡Vamos, salta! Tengo miedo, Rack. Si atacan a un toro de 700 kilos, también pueden atacarnos a nosotros. ¡Vamos, salta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!